Buenas tardes, mi nombre es Juan David Barón, tengo 20 años, en estos momentos estoy como estudiante del IFIT en el primer semestre de Actividad Física y Deportes y soy beneficiario del programa del Gobierno Nacional de Matrícula Cero. Quiero agradecerle a la Ministra por este beneficio que nos ha brindado y nos ha podido colaborar ya que es un beneficio no tanto para mí sino también para mi familia que nos ayuda en lo monetario y pues para poder seguir ejerciendo mi carrera y poder ya ser un profesional. Muchas gracias.